Si preguntaste, si averiguaste por mí, ahora estoy mejor que nunca, es mejor solo que mal acompañado, ahora cojo menos lucha. Voy a seguir cantando, produciendo, viendo la vida a color, voy a seguir siendo yesco en el inmortal, hasta que se saque el maleco. No se puede dar por eso, porque así no funciona, aquí lo que vale es estar en zona, no es tan difícil, piensa y razona, ahora toma, 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 toma otra vez, que te dejo con la mano al aire otra vez, pa' que te lo goces y lo bailes otra vez, al derecho y al revés, a la una, a la dos y a la tres. Vamos. Si no lo hice cuando estuve en mi comienzo, ahora no me puedes dar por eso. Si no lo hice cuando estuve en mi comienzo, ahora no me puedes dar por eso, menos ahora que estoy en este proceso, ahora no me puedes dar por eso. No pasa nada, yo sigo iré, yo nunca me perdí, ahora fue que me encontré. . Forever Music Produce DJ Romy Palestría Directamente de My Homie Otra vez Que te dejo con la mano al aire otra vez Pa' que te lo gocen y lo bailo otra vez Al derecho y al revés A la una, a la dos y a la tres Otra vez Que te dejo con la mano al aire otra vez Pa' que te lo gocen y lo bailo otra vez Al derecho y al revés A la una, a la dos y a la tres Ah, ah, ah Hasta que se saque el malecón Ah, ah, ah Hasta que se saque el malecón Y lo Ah, ah, ah Hasta que se saque el malecón Ah, ah, ah Hasta que se saque el malecón Somos nosotros La mafia musical Nando DJ Romy J.F. Keiko J.F. 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 CC por Antarctica Films Argentina